¿Alguna vez has sentido que no puedes parar de comer o incluso cuando ya estás lleno continuas comiendo? En este video vamos a revisar todos los factores que influyen en esto y qué puede estar escondido detrás de este comportamiento. Para comenzar, si no te has suscrito en este canal, por favor, ¿qué estás haciendo? No te lo puedes perder, así que suscríbete. Vamos a hablar de este tema que es tan importante que muchas personas lo relacionan con ansiedad. No puedes parar de comer, que cierto tipo de alimentos no puedes dejar de consumirlos. Cuando los estás consumiendo, te llenas hasta sentir que no te cabe absolutamente nada más. Incluso posterior a esto, sientes que necesitas devolver estos alimentos. Entonces, esto está muy relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria, pero no todos los comportamientos o cuando se hacen este tipo de atracones, así se le llama, significa que tengas un problema de la conducta alimentaria. Entonces, vamos a definir primero qué es y cómo saber que si tú tienes o estás en riesgo de tener alguna de estas condiciones. Lo primero, las dos principales y las dos más frecuentes son anorexia y bulimia. Las dos se parecen mucho, pero en su comportamiento y sus características tienen diferencias. Entonces, la anorexia está caracterizada por el miedo profundo a subir de peso, al igual que la bulimia. Sin embargo, su característica principal es que la persona que lo sufre no siente que tiene un problema. Estas personas se restringen demasiado, hacen actividad física para gastar más calorías, evitan consumir alimentos y la gran mayoría de las personas que sufren de anorexia tienen un peso que está en riesgo para la salud de la persona. Un peso que es muy, muy bajo y ya el diagnóstico clínico está muy relacionado con la deficiencia de peso que puede estar afectando a nivel metabólico, a nivel proteico, a nivel hormonal, a nivel de vitaminas del cuerpo de la persona. La bulimia, por su parte, también es un miedo profundo a subir de peso, pero a diferencia de la anorexia, la persona que tiene bulimia tiene un poco más de conciencia, sabe que lo que está pasando en su cuerpo o estos ataques convulsivos o estas conductas compensatorias no son del todo saludables. Usualmente las personas con bulimia pueden estar incluso en sobrepeso o pueden tener un peso normal y pueden oscilar en esto. La gran diferencia entre la bulimia y la anorexia es que las personas que sufren de bulimia tienden a ser más atracones y utilizar conductas compensatorias porque sienten demasiada culpa. La culpa los acompaña y, en efecto, la culpa genera que hagan conductas compensatorias para compensar los atracones que han tenido. Entonces, estas personas, por eso la gran mayoría de las personas que sufren bulimia o en general se piensa que las personas con bulimia tienden a hacer episodios de vómito y realmente no es que la bulimia se caracterice por el vómito, sino simplemente es el efecto del proceso del miedo y la culpa posterior. Tanto la anorexia como la bulimia son trastornos de la conducta alimentaria y son trastornos que son hábitos en las personas y que se mantienen en el tiempo. Entonces, si tú estás teniendo esta conducta por más de tres veces a la semana durante más de un mes o por tiempo sostenido, muy seguramente vas a necesitar de apoyo o ayuda profesional. Aquí hay algo que yo quiero explicarles muy, muy bien, y es el alfaje metabólico a este tipo de condiciones. Pero vamos a hablar, primero que todo, del trastorno de atracón. Es muy diferente hacer un episodio de atracón a tener un trastorno de atracón. ¿Cuándo podemos nosotros hacer de forma normal o natural un atracón? Por ejemplo, antes de nuestro periodo para nosotras las mujeres, en el síndrome premenstrual, nuestro cuerpo tiende a pedirnos muchísimo más carbohidratos y eso hace que queramos consumir carbohidratos de forma compensativa o placentera, incluso hasta llenarnos de mucha comida. Esto es normal y natural en ciertos perfiles de personas o en personas con ciertos ambientes hormonales. Si eso sucede una vez al mes, esporádicamente, dos o tres veces en el año, esto no es un problema de salud mental. Pero si el trastorno de atracón está presente en tu vida varias veces a la semana, de forma sostenida, incluso hasta por tres meses, es posible que estés teniendo un trastorno de atracón. Ahora bien, hay algo que la gran, gran mayoría de las personas no saben y es que los trastornos de la conducta alimentaria tienen un componente hormonal. Los trastornos de la conducta alimentaria, por supuesto, son conductas o trastornos que deben manejarse de forma interdisciplinaria, es decir, debe manejarlo una persona experta en psicología, pero también tienen un componente metabólico. Y aquí es donde entra la nutrición. Nosotros, en Nutrarte, que es el centro donde yo atiendo y el centro donde estoy yo y está mi equipo, hemos visto a través de los años que hay ciertas condiciones metabólicas que predisponen a las personas a consumir más alimentos que les generan saciedad, bienestar, placer o dopam. ¿Cuáles son esos alimentos? Son alimentos como el azúcar, las harinas refinadas, ultraprocesados. ¿Qué pasa con estos alimentos que generan en el cuerpo un efecto dopaminérgico? El efecto dopaminérgico es un efecto de placer momentáneo de corto plazo. Todo lo que se cree de dopamina, el café, las drogas, la pornografía, el alcohol, todo es potencialmente adictivo. También los alimentos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona tiene una alteración metabólica como resistencia a la insulina, un problema con la transformación de los azúcares, una alteración hormonal relacionada con su sistema reproductivo, existe una predisposición a seleccionar o a preferir este tipo de alimento, sobre todo en la resistencia a la insulina. Y esto hace que tú tengas una sensación constante de querer consumir estos alimentos, porque tu cuerpo se empieza a comportar como si fueras adicto a estos alimentos. Y esto te hace, no eres tú, son tus hormonas. Y esto te hace, lo que te hace hacer es que quieras comer y comer y comer este tipo de alimentos sin parar. Nosotros en nuestra experiencia profesional hemos visto que cuando la parte hormonal y metabólica se corrige, el trastorno de la conducta alimentaria desaparece. Entonces, obviamente esto no aplica para todos los casos, pero muchas personas llegan al trastorno de la bulimia, la anorexia, y sobre todo el trastorno por atracón, sin saber que tienen una alteración hormonal. Y por supuesto, van a psicología y les ponen la etiqueta de bulimia, anorexia. Para nosotros ha sido muy difícil tratar hormonalmente a este tipo de pacientes, porque cuando tú ya tienes una etiqueta, tú te casas con esa identidad. Y muchos de nuestros pacientes que han empezado tratamiento metabólico, es decir, para revertir el problema hormonal, les cuesta entender y hacer el clic que el problema no es que fueran bulimicos o que tuvieran un trastorno de atracón. La anorexia sí es un caso a parte, la anorexia sí, aquí no entra dentro de este panorama. Pero para el caso del trastorno de atracón y la bulimia, muchas veces el anclaje es hormonal. Entonces, cuando se mejora la parte hormonal, la sensación de craving, la sensación de necesidad de comer de forma desaforada, este tipo de alimentos sin parar, desaparece. ¿Qué es importante aquí? No quiero decir que el trastorno de atracón y el trastorno de bulimia no existan y que todos son trastornos hormonales, no necesariamente. Hay muchas personas que necesitan, por supuesto, y la base de su trastorno es emocional. A nivel emocional, esto también está relacionado con la relación con la madre, que esos son temas que hablaremos en otro video. Sin embargo, sí les quiero dejar sobre la mesa que evalúen el tema hormonal. Ahora bien, hay muchas tendencias en redes sociales acerca del cheat meal o la comida trampa. Hay muchas personas que hacen actividad física, que están metidas dentro del fitness y se ha vuelto de mucha discusión si se le puede llamar comida trampa o cheat meal a una comida, que toda la comida es buena. ¿Cómo rehabilitarnos? ¿Cómo llegar a una concesión entre las tendencias de alimentación? Porque si le dices comida trampa, entonces estás contribuyendo al trastorno de la conducta alimentaria. Pero si estás en un proceso, por ejemplo, de adelgazamiento, entonces puedes generar un trastorno de la conducta alimentaria si llamas a la comida de forma inadecuada. Entonces, en nutrición todo depende. Todo depende del factor de riesgo que tú tengas. Si tú eres una persona que quiere bajar de peso, que nunca en su vida ha hecho una dieta, muy seguramente para balancear tu alimentación puedes tener una comida que salga de tu rutina, porque claramente para el proceso de pérdida de peso sirven diferentes caminos, pero uno de ellos es llevar estructura dentro de la alimentación. Entonces, para ese tipo de personas, llamarle comida trampa o comida beneficio o lo que sea, una vez a la semana, dos veces a la semana, pues va a ser beneficioso. Pero si en tu caso, tú estás en riesgo de padecer algún tipo de estas condiciones, si te da ansiedad el tema de la comida, si te da miedo, un miedo profundo subir de peso, pues llamar comida trampa a esa comida no va a ser beneficioso para ti. Ahora bien, ¿qué es importante? En este tema de los trastornos de la conducta alimentaria, tenemos que tener muy claro cuál es la diferencia entre la salud física y la salud mental. Las dos son importantes. No puedo hacer nada que transforme mi salud física, que dañe mi salud mental y viceversa, porque ahora hay tendencias de colegas míos, que son antidietas, que promueven el consumo de alimentos ultraprocesados en función de la salud mental. Entonces, tampoco puedes dañar la salud física en función de tu salud mental. Entonces, tenemos que llevar un balance entre las dos, que lo físico y lo emocional estén balanceados. Que ninguna de las dos se afecte y que tú puedas mejorar o transformar esta conducta sin afectar ninguna de tu salud mental y ni tu salud física. Ese es uno de los puntos que siempre me preguntan, me preguntan en consulta, es qué hacer después de un atracón. Y la verdad, sería muy irresponsable, de mi parte, decirte o recomendarte una conducta compensatoria para hacer después del atracón. ¿Qué hacer después del atracón? Realmente nada. Lo primero que tienes que hacer es tener conciencia que si no has revisado lo que te dije en tema hormonal, esto va a ser súper clave. A nivel nutricional, ¿qué sí puedes hacer para que no vuelva a aparecer un atracón? Uno, disminuir el consumo de azúcares simples. ¿Qué es eso? Con lo que endulzas las cosas, la sacarosa, el azúcar de cocina, la miel, evitar consumir postres, evitar consumir productos de panificación. Solamente con que disminuyas estas tres cosas, la necesidad y la ansiedad por comer azúcares y no tengas una regulación en este tipo de consumo de alimentos, va a disminuir sustancialmente. Adicional a eso, comer tres veces al día. Entre menos estímulos, menos estímulos vas a tener dentro de tu glucosa. Entonces, eso va a hacer que tu cuerpo esté más regulado en el estímulo que hacen los azúcares simples y los carbohidratos hacia tu glucosa y la sensación de ansiedad va a disminuir. Tres, hacer ayuno intermitente, pero de 12 horas. No te va a mandar a hacer ayuno intermitente sin conocerte, de 16, ni ningún protocolo. El tema del ayuno lo vamos a hablar en otro video. El ayuno de 12 horas, 13 horas al día, es decir, si empiezas tu día, si tu primera comida es a las 8 de la mañana, que tu última comida sea antes de las 8. Por lo menos tener 12 horas de ayuno. Y número cuatro, dormir bien. Es fundamental para tener una regulación hormonal que te permita hacer unos picos insulinémicos adecuados que no te den o no te predispongan a tener una necesidad de craving de azúcar. Esto vas a sentir que va a mejorar tu predisposición o tu necesidad de comer azúcar y de tener estos estímulos. Ahora bien, si conoces a alguien que le sirve esta información, por favor, comparte este video, suscríbete, obviamente porque en este canal tenemos mucha información que te va a interesar. Y yo soy Dayana Castillo, tu nutricionista y epidemiólogo. Y aquí hablamos de nutrición y de cómo puedes hacer para nutrirte para que no tengas que medicar.